Muy bien, Nick. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo pie de calabaza. Uh-huh. Y todo de scratch. Me rasco las algas y ya está. Bueno. Este es el pumpkin pie fill hecho de calabaza que cocí en el horno. Tiene ¿Qué tiene? Huevos. Y ¿Qué más tiene? Panela. Panela y jingibre. Ginger y leche. Leche azucarada. Sweetened condensed milk. Y whole freshly ground nutmeg. Que se ve así. Este es because it smells so much better than just from the button. Estoy de acuerdo. Okay. ¿Qué? 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 Doesn't matter if it doesn't fit right because we just put little patches in there. Yeah. Hola Cash. Hola. Muy bien. Entonces aquí está el último pie. Aquí ya tenemos uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces estamos trabajando en el sexto. Muy bien. No en el sexto, en el sexto. En el sexto. Entonces ya tenemos aquí los pies ya preparados. ¿Ahora qué haces, Nick? Lo que voy a hacer es poner estas hojitas al lado, así, de decoración. Ah, dale. Uh-huh. 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 ¿Y ese para qué? La aspiradora, por favor. Ahí tenemos la aspiradora. Ahí, ya, ya lo limpio. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo? We're making pumpkin spice. Uh-huh. Yes. And then we're going to sprinkle some on top of the pie just for color. Muy bien. Sí. And the pumpkin spice just has nutmeg and ginger and cinnamon. Muy bien. Nutmeg. And because we're... ... just to make it pretty hot. The oven is now preheated to 425 degrees. We're going to cook them for... 15 minutes. 15 minutes. And then lower it to 350 and then cook them for another 30, 35 minutes. I'm going to pour my sweet for a moment so that it's cold. OK. Hello, my love. What are you doing? I'm going to put my sweet in the refri for 10 minutes before I drink them. Nice. Para que estén bien fríos. Muy bien. OK. Ya se calentaron. Y de ahí voy a esperar. ¿Cuánto tiempo está el... el past pie? 40 minutes. Uh, una hora. Bueno, una hora voy a esperar para comer el pie que ustedes están haciendo. Ah, bueno. Suena a buen plan. Two days, Ben. Uh, uh. Wow. Trae otro pie, mi amor. Se ve rico. Uno, uno más, Nick? Uno de estos. OK. Hey, Google. Set a timer for... Para cuál, mi amor? 15 minutes. Para estos, de estos, y tú crees otro de estos. Bueno, sí. Ya que los... Ah, ya hemos sacado. These are pumpkin tarts. Uh, uh. Oh, estos son... No, estos son de Nick. Los que yo traje son los dos que está sacando de la caja. No, no. 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 Oh, ho. ha llegado la hora más esperada en cuartos o así van a ser grandotes eso me parece muy bien andale, dame un segundo muy bien piste resistance yes y así está y así está ¿qué tal? muy bueno pues a comer se ha dicho porque estás tan tan bien ¡ay!